¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos a La Bombonera! Esto es Boca Juniors contra Nacional. Soy Mariano Clos, ¿cómo le va? Es un placer compartir esta transmisión con mi amigo y colega, el señor Fernando Niembro con ustedes. Ahora Mariano, qué choque tenemos por delante. Un saludo para vos, un saludo cordial también para todos los que nos están siguiendo. Un gran abrazo y ojalá un gran partido. Levanta la pelota hacia el medio. La juega profunda. La juega bien hacia delante. Tevez. Qué bien lo vio. Golazo. Gol. Acarició la pelota. Y se abrió el partido nomás. Hay que observar cómo utiliza la parte superior de su cuerpo. No cualquiera podría haber atajado ese disparo. Se pusieron en ventaja muy rápidamente. Un gol en los primeros minutos te puede confiar. Hay que tener cuidado. No hay que descuidarse. La ventaja es mínima. Envío para Iván Alonso. Pablo Pérez. Nicolás Lodeiro. La juega por la derecha. Nicolás Lodeiro. Busca el delantero. A ver si lo encuentra. La juegan profundo por afuera. Esto será saque lateral. Nicolás Lodeiro. Busca a los delanteros con un pelotazo. Sebastián Palacios. No puede hacerla llegar a sus delanteros. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada. Pero falló en la entrega. Daniel Díaz. La tira lejos de su campo. ¡Vamos! Fernando Gago. Sebastián Palacios. Atención. Puede terminar en gol. ¡Cómo lo perdonaron! Se salvaron. Tienen la chance con el córner. Así va. Directo al área. Es gol en contra. ¡Ah, no! Se quiere morir. Insólito. ¡Ay, ay, 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 ay! Qué desazón debe tener el técnico. Uno puede esperar que le hagan un gol. Pero no de esta manera. Anotaron un gol con bastante ayuda. ¡Firme la defensa otra vez! ¡Santiago Romero! ¡La juega hacia adelante! ¡Tira un pase largo al vacío! Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. ¡Pérez! ¡Abre bien el balón! ¡Anda al centro! ¡Revientan el balón! ¡Santiago Romero! ¡La tira hacia adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fernando Gago! ¡Lindo pase! ¡A ver qué hace! ¡Hoy están bien plantados en las dos áreas! ¡Gran partido hasta ahora! ¡Nicolas Moreno! ¡Tiene un córner! ¡La va a meter en el área! ¡Aleja el peligro por ahora! ¡Incresante de banda! ¡Adelanta en el balón! ¡Cortó el balón! ¡Saca el balón y aleja el peligro! ¡Saca rico la pilota de su arco! ¡Fernando Gago! ¡Pelotazo largo es el batería del córner! ¡Te da la oportunidad! ¡Pero por favor! ¡Así no puede ser! ¡Ha tenido al defensor pegado todo el tiempo! ¡Era muy incómodo intentar rematar con esa marca! ¡Aún así conectó! ¡Y la pelota estuvo muy cerca de entrar! ¡Abre en el juego con ese pase! ¡Buscó el hueco! ¡La tiran al medio! ¡Buscó el hueco! ¡La tiran al medio! ¡Buscó el hueco! ¡Buscó el hueco! ¡Una de las figuras tras su asistencia! ¡Buscó el hueco! ¡Pablo Pérez! ¡Sebastián Palacios! Bien por la defensa Se le fueron encima rápidamente Y no le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Daniel Díaz Nicolás Rodeiro Ya se perfila como figura con ese gol Otra vez firme la defensa Hoy están tremendos Señoras y señores Llegó al final Nos vamos al descanso 2-0 el marchador Buen primer tiempo El complemento puede ser todavía A un mejor Allí vamos con la segunda mitad del partido Pablo Pérez Pérez Gran pase a través de la defensa Así están defendiéndola Le pega desde ahí A otro gol señores Ahora Los separan 3 goles Tienen prácticamente ganado el partido Otra vez a sacar del medio El resultado parcial es 3-0 Y la devuelve al medio Daniel Díaz Nicolás Rodeiro Nicolás Rodeiro Pérez Nicolás Rodeiro Bien jugada hacia la esquina Esto es saque de banda Ah que magnífico Que bien cortó esa jugada Se les venía a la noche Hoy están bien plantados en las dos áreas Gran partido hasta ahora Pase largo al hueco No tiene suerte con ese pase en profundidad El pase es malo Y no llega a destino Y se la termina regalando al contrario Un error de cálculo Tira un pase largo hacia adelante Nicolás Rodeiro Nicolás Rodeiro Pica el balón Pelota rechazada por el defensor Buena chance A ver quien cabecea Aleja el peligro por el momento Está solo Le va a pegar Saca el pelotazo largo No Así no No llega a destino Boca Juniors Se salva por poquito Donniembro Pelotazo largo Del arquero Firme la defensa otra vez Largo de pena Controla la pelota Atención con esta Daniel Díaz Nicolás Rodeiro Adelanta bien el balón Y Zaurante Nicolás Rodeiro Es un pase que rompe la defensa Y siguen chocando contra el paredón Así va a ser difícil muchachos Pablo Pérez Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Carlos de Pena Abre la defensa con un pase entre líneas Hay movimiento en el banco de suplentes Me parece que se viene un cambio Fernando Nago Nicolás Rodeiro Lindo centro desde lejos Daniel Díaz Otra vez firme la defensa Hoy están tremendos Así la va sacando fuerte hacia adelante Nicolás Rodeiro Pablo Pérez La juega hacia arriba Interrumpe el ataque interceptando el balón Están a punto centrado Hugo Dorrego Busca un compañero Daniel Díaz No, no Esa no es la manera Van a tener que buscar otras variantes para atacar Jugaron muy lejos del área rival Y eso les facilita la tarea a los defensores Fernando Gago Nicolás Rodeiro Pérez Abre muy bien la defensa con este pase Gol 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 Apareció justo para definir Esto es demasiado Demasiado para el rival El partido se terminó hace rato Pero que libre lo dejaron Increíble Un regalito de la defensa Imposible errarlo desde ahí Un pase milimétrico Lo enganchó justo Y convirtió un gol para el recuerdo Último cambio Ya no pueden hacer más modificaciones Hugo Dorrego Pelotazo largo a dividir Nicolás Rodeiro No voltea Fuchile Hoy están bien plantados en las dos áreas Gran partido hasta ahora Pérez Así está Recibe un pase fantástico Busca meterla Buen despeje Estuvo rápido y atento Amigos Se acabó Se terminó Final del partido Victoria contundente Y un enorme trabajo Ha sido más Es la opinión de todos Aquí en la cabina Pero creemos Que el mérito principal Es de los delanteros Que se devoraron Al rival en el área Es de los delanteros